Esto va a ir cortado por aquí en breve, os lo digo Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un vídeo más a mi canal Hoy os traigo los favoritos de febrero, sé que os encantan este tipo de vídeos de favoritos y a mí la verdad es que también me está creando un poco de adicción grabarlos porque me tiro casi todo el mes pensando, esto puede ser un favorito para el vídeo esto también, esto puede ser interesante, esto lo estoy utilizando mucho, me gusta así que prácticamente me tiro todo el mes pensando en este vídeo así que bueno, pues me he puesto manos a la obra, he hecho una pequeña lista de las cosas que os quería enseñar de mis favoritos para el mes de febrero así que nada más, si te interesa tanto como a mí, quédate que empezamos bueno, como sabéis el mes de febrero para mí no ha sido realmente bueno y bueno, he tenido que estar un poco yendo y viniendo a ronda para estar un poco con mi familia y demás y me hice un pequeño neceser con algunos maquillajes bueno, pues para no tener todo el día una cara de tristeza y de pena constante y para verme un poco mejor a mí misma, ¿no? entonces me hice este neceser que me dieron en uno de los eventos de NYX y metí algunas cositas para eso, bueno, básicamente para tener buen aspecto bueno, pues eso, voy a ir sacando para que veáis las cositas que he ido echando un poco lo voy a ir sacando aleatoriamente para que veáis básicamente que es lo que he echado y también deciros que es lo que he utilizado hoy para maquillarme porque quería algo rápido, verme más o menos bien y grabar cuanto antes porque si no se me va a hacer un poco tarde bueno, eché una brocha para los polvos porque, bueno, necesitaba eliminar el tema de la palidez un poco y en conjunto eché estos polvitos multicolor de Deli Plus que la verdad es que me están gustando mucho porque dejan un aspecto... o sea, nunca te pasas nunca es demasiado naranja o demasiado oscuro tiene un poco así como que te ilumina el rostro sella bastante bien la base así que le estoy dando bastante tute y juntos, pues, estupendamente se ha ido la luz, en serio bueno, chicas, en mi caso es que no ocurre nada pero cuando me pongo a grabar todas las catástrofes del mundo ocurren y hoy se ha ido la luz bueno, los enchufes porque la luz del techo seguía pero mis focos están enchufados al enchufe y se han ido algo que se está volviendo imprescindible en mi necesidad de maquillaje es la Photographic Fluid Opacity de Nude o sea, esto es realmente mágico para eliminar caras de pena caras horrorosas y caras de resaca y todo lo que queráis para mí esto noto muchísimo la diferencia cuando me lo pongo me saca mucha luminosidad me siento como el rostro radiante y la verdad es que creo que me queda una cosita así así que la verdad es que lo estoy utilizando muchísimo y me gusta un montón vale, las cosas de mi necesidad van como por parejas y bueno, no puede faltar obviamente el corrector tengo que decir que los camuflajes de Catrice tanto este líquido como el de en crema me gustan muchísimo y los uso indiferentemente y por supuesto con la pechuga de pollo como dice va V. Hierro en Instagram tengo que decir definitivamente que para base no me gusta nada pero para corrector con una gotita aquí en la ojera y una gotita en el párpado tengo para tapar mi ojera prácticamente y me gusta mucho el resultado lo fusiona muy bien con la piel y me da muy buenos resultados así que el corrector con la Silly Spawn me está gustando muchísimo y otra pareja que se ha hecho indismensable este mes en mi necesidad ha sido la base de maquillaje Fit Me Anti Shine en Stick que la verdad es que me ha gustado muchísimo y me resulta súper rápido y fácil de utilizar porque me doy varios trazos en el rostro y la difumino con la Beauty Blender que bueno, la tengo un poco cochinita porque ya sabéis que he estado fuera algunos días y no he tenido ocasión todavía de limpiarla y la verdad es que ambas me gustan mucho y la base de maquillaje la verdad es que está súper gastada mirad que poquito me queda y me está gustando muchísimo porque no me da grasa se fusiona muy bien también con mi piel y aplicada con la... difuminada con la Beauty Blender es que va genial no me he estado poniendo nada de sombras pero si en alguna ocasión he tenido que ponerme alguna he echado en el neceser esta paletita Ultimate de NYX porque bueno, estos tonos son con lo que yo me siento más cómoda me pongo a lo mejor algún así como de brillito difuminado en el párpado y la verdad es que no la he utilizado mucho pero en el caso de que hubiese querido ponerme alguna sombrita me he llevado esta y la verdad es que le estoy dando también mucha caña a esta paleta en concreto es la Warm Nutress la 03 y la recomiendo muchísimo y bueno, para el caso de aplicar sombras pues ya siempre me llevo cuando voy de viaje este set de brochitas que compré en Primer me resulta súper cómodo súper práctico súper compacto vienen todas las brochitas que necesitaría para hacer un ahumadito o difuminar una sombra o demás es que me viene genial es súper práctico y súper cómodo y no me costó más de 4 euros una cosa así no sé si estará todavía en tienda pero si está os lo recomiendo muchísimo para los ojos ya os digo como no me he estado poniendo prácticamente sombras me delineaba con este lápiz de Zoeva de los Graphic Eyes es el Black to Hair es un negro puro pigmenta muchísimo yo antes de irme le saqué punta y aún pues eso fue a mediados de mes y estamos a principio de marzo y todavía la punta le va perfectamente pigmenta muchísimo lo que hago es que me hago una línea gruesa desde la mitad del párpado hacia afuera y me la termino de dibujar con el pincel también de Zoeva que es de la gama Rose Golden el 317 es el mejor pincel para delinear que yo he utilizado en mi vida me encanta y ya os digo van por pareja todos los productos de mi neceser y esta pareja me está encantando más cosas como sabéis tengo mi favoritísima de máscara de pestañas que es la ahora no recuerdo como se llama pero ya sabéis que es de la de Maybelline la que es como rosita bueno pues se me gastó pero es que a mi el gupillón me encanta y entonces lo que he hecho es que la he metido en esta que es de Colossal Go de Colossal Go Chaotic o Caotic y la he metido aquí dentro y sigo utilizando el gupillón que me encanta con la yo creo que es la misma fórmula porque no he notado diferencia y como la tenía ahí pues estoy gastando esta máscara con el gupillón de la otra así que hasta son mis chachullos en las cejas me he llevado no lo he utilizado mucho la verdad porque ya os digo que solamente quería darme buen aspecto al rostro pero bueno en el caso de que me hubiese hecho falta tenían el Neceser el Brown Divine de Nabla para las cejas en el tono Venus que es ideal para el tono de mis cejas en un subtono grisáceo ideal para eso rellenar calvitas y que queden súper hiper naturales de colorete me he llevado el hombre Blast es el 04 Move Me y es una la joya de la corona de estos coloretes porque es preciosísimo cuando me he querido poner colorete me he puesto esta parte de aquí y si solo me quería iluminar un poquito sin ni siquiera utilizar colorete he utilizado esta parte de aquí y queda precioso por separado mezclados es que queda estupendo es muy natural si quieres poner muy poca cantidad y queda muy elegante si quieres ponerlo un poco más cargadito es que es perfecto y lo he estado utilizando con esta brochita de colorete que es que a mi esta forma para el colorete me encanta es la contour brush de skin dimension que bueno la tengo de hace un montón y me encanta en los labios la verdad es que no me preocupaba en absoluto que fuera mate ni nada de eso simplemente es que he intentado dando un poco de color estos días en los labios porque yo maquillada y sin pintarme los labios parezco que estoy muerta porque mis labios de normal tienen muy poca pigmentación y se me quedan como blanquecinos y estoy bastante eso parezco como un poco muerta y la verdad es que me he llevado estos dos tonos y me he sentido súper cómoda con ellos son los matte 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 de Essence son los long lasting y es que son mira este es el que llevo en los labios es el 03 Girls of Today y el otro es el 02 Beauty Approve ambos quedan súper naturales he ido súper cómoda con ellos si se van perdiendo se va perdiendo por todo el labio no sólo por la parte de la mucosa ya que no son totalmente fijos pero tampoco se escurren por las comisuras ni por las grietecitas de los labios me han resultado súper cómodos los he tenido en el bolso constantemente la verdad es que le he dado bastante tute y estoy súper contenta con ellos porque por eso porque no quería nada permanente en los labios ni nada simplemente un poquito de hidratación un poquito de color y la verdad es que ha sido como lo más destacable de los favoritos de maquillaje de septiembre porque me ha encantado y he estado súper cómoda con ellos y por último llevaba en el neceser este perfume de Benefit que me encanta es el Love With Me Lily y es que huele a primavera o sea si no sé cómo deciros pero es que es olerla y es pensar en la primavera y qué mejor para animarse que oler la primavera es que es ir oliendo a primavera por ahí me encanta es maravilloso si tenéis oportunidad olerlo porque es primavera en un frasquito y bueno como siempre sabéis me gusta meter ya también algunas cosas que no son de maquillaje y quería enseñaros también como adicional este mes dos compras favoritísimas que he tenido este mes 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 bueno una de ellas es para lettering y un poco acuarela y es que yo tenía muchísimas ganas de las acuarelas estas metalizadas para hacer lettering con la pluma y me ha tardado muchísimo porque lo pedí por Amazon a mediados de diciembre y me llegó a principios de febrero es esta paleta de prima marketing ink es metallic accent y es esta preciosidad tengo que deciros que ahora cuando la he cogido para para enseñarla la he abierto y me he encontrado con un pequeño desastre es que normalmente yo la tengo en mi estantería puesta así en vertical y cuando he ido a abrirla me he encontrado que se me habían desparramado algunos colores y es que la había utilizado el otro día y al terminar pues la puse en vertical y claro había algunos que había utilizado más y había puesto agua y no se habían terminado de secar y claro se me han desparramado estos de aquí tengo aquí un poco y demás pero bueno deciros que es como la versión esta marca es como la versión económica de las finitex que yo las he estado buscando pero es que me resultan super caras como 34 euros una cosa así es lo que he estado encontrando y estas que traen es como un clon porque traen los mismos colores que la que yo quería cuesta 14,95 o sea casi la mitad y la verdad es que van super bien son super bonitas os voy a dejar un plano detalle porque tiene unos colores preciosos para acuarela y sobre todo para lo que yo quería que era para hacer lettering con la pluma y la verdad es que es una pasada a mi me ha gustado mucho y la recomiendo lo que pasa que creo que en amazon se dieron cuenta de que yo la compré a un vendedor extranjero y creo que también por eso me ha tardado más en llegar y desde que yo la recibí he visto que la han dejado de vender no sé si la voy a buscar otra vez el enlace a ver si está disponible y si la encuentro os lo dejo y si no seguro que hay algunas indagas por google seguro que encontráis alguna opción también económica y otro esto ha sido una super compra y un mega capricho porque es que fue verlo y fue amor a primera vista estos días que he estado en ronda han abierto un montón de tiendas chulísimas y entre ellas estaba Parfois o Parfos o Parfois Parfois y ya sacas como se escribe y es como tal y vi este bolso que me encantó es que no me digáis que no es precioso y además tiene sorpresa porque bueno tiene lo que es el o sea como la sección principal que es donde guardas tiene aquí un pequeño bolsillito luego tiene este de aquí que también es super cómodo porque se cierra con los clips estos y también de aquí se cierra super cómodo que no es una cremallera que se engancha ni nada o que es muy cerrado y te cuesta siempre meter la mano super bien pero es que luego por detrás tiene otra especie de bolsillito esta sí que cuesta trabajo abrirla porque tiene un forro muy grande y se engancha la cremallera bueno la cuestión es que veis aquí que tiene unas tachuelas pues estas tachuelas las puedes quitar y tendrías como un neceser o un cloud de mano y la verdad es que me parece precioso y una idea original super original porque si bueno pues no sé si te apetece llevar más un cloud que un bolso pues pues lo llevas y si no pues llevas un bolsillo adicional en el bolso que queda super bien y es que me parece que tiene un tamaño perfecto y me costó 24,95 euros que para ser la marca que es y lo mucho que me encantó me pareció hasta barato así que mira que monada es que estoy enamorada y los motivos que tiene son pajaritos así que para primavera es como muy ideal en cuanto a música quiero destacar una canción que me tiene completamente hechizada y es la banda sonora original de la película La La Land la canción se llama City of Star y es preciosísima es que es muy guay me encanta es amor o sea me encanta muchísimo y la podéis escuchar hasta la saciedad en Apple Music y supongo que también estará en Spotify y si no la habéis escuchado ponedla tres veces y a la cuarta ya no podréis dejar de escucharla es estupenda maravillosa me encanta este mes de febrero yo creo que a principios de febrero ya iba como por las últimas temporadas de Velvet y estaba tan 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 enganchada que me lo acabé dos temporadas en una semana o sea es que me ponía a correr y bueno a correr no pero al principio a principios de mes estaba andando y me ponía la serie estaba en la cocina cocinando y me ponía la serie o sea me ha encantado y ahora mi vida está vacía porque he terminado la serie y no encuentro una serie que me enganche tanto como Velvet así que bueno pues tengo que destacar esa serie en cuanto a películas deciros que creo que lo más destacable es la de La La Land La ciudad de las estrellas me fui al cine a verla y me fascinó o sea sales de la de la película con ganas de reflexionar y un poco cautivado por el musical por la musiquilla la verdad es que fue un momento bastante agradable lo que es ver la película y a mí es que me encanta salir del cine y sentarnos un rato a comentarlo con con FM Cantero y me encantó la película me encantó comentar con él y me encantó la canción o sea estoy cautivada con esa con esa película y también destacar que en este mes me he visto las tres películas de Men in Black porque yo había visto la primera y la segunda pero me faltaba la tercera y como en las películas de Men in Black sale un carlino muy gracioso hablando pues es que a mí me encanta verlo y me río muchísimo y pues eso quería cosas alegres de mi vida y y esa y me ha gustado mucho volver a verlas y no sé por si os apetece y no calléis que la veáis de nuevo porque son muy chulas y chicas ya para terminar en cuanto a comida deciros que por un lado me ha dado por la ensalada cruda ¿vale? de brócoli con cherry y atún o sea si en algún momento del día yo no tengo ganas de comer o no sabía qué comer mi cabeza siempre pensaba en brócoli crudo con cherries y atún si no lo habéis probado tenéis que hacerlo picáis mucho el brócoli yo es que lo pico en la Thermomix y se quedan como unos mini 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 arbolitos y y los el cherry lo corto por la mitad y le pongo una latita de atún y lo 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 veremos a ver Nuria lo aderezo como o sea como la ensalada vinagre, aceite y sal y es que esa comida a mi me encanta o sea es que no me canso nunca jamás de comerlo es que me encanta y por otro lado tengo mucha sed últimamente y estoy haciendo limonada casera en casa con el toque especial del té verde marcha me encanta y de hecho ahora mismo no lo tengo aquí pero os voy a dejar una fotito que lo podéis encontrar a muy buen precio en la página web de vita33.com y es que me encanta o sea limonada casera porque yo la hago con la termomix y de hecho tenéis un vídeo en el canal donde os enseño como la hago porque siempre es mi bebida recurrente cuando tengo sed hago limonada casera le pones hielo y le pones una pequeña cantidad de té verde y es que está deliciosa súper refrescante y lo más importante más natural que eso no vais a beber nada y bueno chicas estos han sido mis favoritos del mes de febrero espero que os hayan gustado no sé si hemos coincidido en algo me encantaría que me lo dejarais en la cajita de comentarios y nada más que como siempre os dejo los enlaces de interés en el enlace de enlaces de interés que os dejo en la cajita de información que os llevo directamente a mi blog y nada más os mando un beso gigantesco y otra vez más daros mil gracias por todo ese cariño que me hacéis llegar es que creo que me ha crecido el corazón de albergar tanto amor de recibir tanto amor tanto apoyo tanto cariño tantas palabras bonitas y es que no tengo de otra que agradeceros una mil veces y mandaros un beso gigante y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo chao